El profesor Sixto Gabín, secretario general de la ADP en esta ciudad, ofreció la información y dijo que el jueves venidero se reunirán autoridades y residentes en la bajada para plantear la solución definitiva para la construcción del liceo de la bajada. Bueno, han cambiado las circunstancias debido a que el director regional y la directora del distrito 0705 invitaron a la ADP a una reunión donde se dio la información de que el liceo de la bajada, que era la obra prioritaria para este paro que comenzaba hoy en el distrito 0705, está ya en proceso de licitación. Hizo contacto con nosotros también el director de edificaciones del Ministerio de Educación. El jueves estarán esas autoridades junto a la ADP en una importante asamblea en la comunidad de la bajada. Ya salió la licitación en el día de ayer, publicado en un periódico de circulación nacional, está colocada en el portal del Ministerio de Educación y solo falta entonces que sobre ese proceso se avance para seleccionar a los ingenieros que aspiren a construir este centro educativo ya que se les fue quitado al anterior por incumplimiento. Debido a esa respuesta, que nunca se había obtenido una respuesta tan concreta en los 18 años, y en vista de que el sindicato planteó la necesidad de que las autoridades le den la cara también a la comunidad de la bajada. Entonces, he dejado sin efecto el llamado a paro y hay docencia normal en todo San Francisco de Macorís. Hoy y todos estos días que quedan del año escolar, a menos que no se produzca una situación especial. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.